Walter, ¿cómo cambio mi plan este 2024? El día de hoy no te voy a enseñar específicamente cómo hacerlo, sin embargo, te voy a enseñar qué cosas es lo que tienes que hacer para no equivocarte. Y la mayor equivocación que una persona puede cometer en el momento de elegir un plan es no tener tu información lista. ¿De acuerdo? No tener tu información lista para los planes que se van a presentar en el 2024. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces nosotros no tenemos la información del doctor lista, no tenemos la información de la medicina. Pero el día de hoy quiero anunciarte que te voy a regalar esta guía, mi guía de inscripción de Medicare en el 2024. ¿Ok? He escrito este documento, he diseñado este documento para ti. Es totalmente gratis y lo vas a poder descargar en nuestra página aprendiendomedicare.com. ¿Ok? La descarga es gratuita, la descarga es gratuita. Vas a poder básicamente organizar toda tu información y te voy a pasar a enseñar cómo usar este documento que te va a ser de mucha ayuda para consolidar. Obviamente es, si lo quieres, es gratis, no te va a costar absolutamente nada. ¿Ok? Así que, pues, te voy a pasar a explicar cómo puedes usar esto. Perfecto. Entonces, esta es la guía, ¿sí? Esta es la guía, mi guía de inscripción de Medicare. ¿Sí? Lo único que tienes que hacer es poner tu dirección en aprendiendomedicare.com para poder descargar este documento que es totalmente gratis. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto es una pequeña introducción. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, nosotros vamos a hablar de cinco pasos. Voy a ver si puedo bajar esto un poquito más para poder... Eso. Ahí estamos. Perfecto. Entonces... Estos son los cinco pasos. Básicamente, en la primera parte vas a poner tu información personal. Este documento es para ti. ¿Ok? Tu cobertura actual. La lista de tus doctores y especialistas. Tus medicinas. Y qué cosa es lo que vas a hacer cuando hables con tu agente. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, obviamente, aquí he puesto una parte donde vas a poner la información de tu agente de seguros. Vas a poner su nombre, la agencia, la dirección de tu agente. ¿Sí? La dirección donde vive, no es que donde vive, sino su oficina, su correo electrónico, su teléfono. ¿Sí? De repente, tu agente tiene un asistente. Pones su nombre. Aquí puedes poner algunas notas. ¿Sí? Acá, en la siguiente página, vas a poner tu información personal. Cómo aparece el nombre en tu tarjeta. Cómo aparece el nombre en la tarjeta de Medicare. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene el nuevo plan. Tiene que... En el nuevo plan tiene que aparecer exactamente cómo aparece en la tarjeta. El nombre tiene que aparecer exactamente en la tarjeta. Acá vas a poner la información de tu tarjeta. Cuando empieza la parte A. Cuando empieza la parte B. Acá vas a poner si recibes la ayuda extra del gobierno. De repente, tienes Medicaid, Medical o Access. ¿Sí? Y acá vas a poner tu número. ¿De acuerdo? Esto es muy... Esta información es muy importante que la tengas a la mano. Ahora, también aquí hemos... Tú tienes que entender que cuando tú cumples o cuando fuiste elegible por primera vez, tú tenías dos opciones de cobertura. Podías escoger entre el Medicare original o el Medicare Advantage. ¿Verdad? De repente tienes Medicare original, de repente tienes el Medigap y el plan de medicinas o tienes un plan de Medicare Advantage. O, Walter, no sé qué cosa es lo que tengo. Acá hay una pequeña explicación de ambas cosas. Y si tú quieres saber cómo la diferencia entre el Medicare original y el Medigap, puedes visitar aprendiendomedicare.com. ¿De acuerdo? Digamos que tú tienes Medicare original y el Medigap. Acá está la información actual. ¿Verdad? Entonces, vas a poner cómo aparece tu nombre en la tarjeta. ¿Verdad? Esta información ya la puedes traer de la página anterior. ¿Sí? Esta información ya la pusiste en la página anterior. Acá vas a poner la información de tu Medigap o Medicare suplementario. El nombre de la compañía de seguros, el número de la póliza, el número de teléfono. De repente es plan F, plan G, plan N. ¿Sí? Y cuánto pagas al mes. ¿De acuerdo? En esta página vas a poner también, como son cuando tomas el Medicare original y el Medigap, tú tienes tres tarjetas. El Medicare original, obviamente, el Medicare, el Medicare suplementario, Medigap y también tienes el plan de medicina. Pones la compañía de seguros, el número de póliza, el número de teléfono también y cuánto tú pagas al mes. Esto es muy importante que lo tengas a la mano. Ahora, si tienes plan de Medicare Advantage, ¿de acuerdo? Es muy importante no solo el nombre de la compañía. Porque a veces dice, ah, tengo Humana, United Healthcare, WellCare, tengo eso. No, no es solo el nombre de la compañía, sino también el nombre del plan. Porque una compañía tiene muchísimos, muchísimos planes, ¿ok? Así que es importante que pongas el nombre del plan, saber si es un plan HMO o PPO, ¿de acuerdo? PPO. Y cuánto pagas al mes. De repente, tú dices, yo pago cero dólares al mes, ¿sí? Y acá algunas notas, pero esta es información básica de tu tarjeta, ¿sí? Ahora, esta página también es súper importante. La página de tus doctores, el nombre, el teléfono, la dirección. Esto es muy importante. La dirección de donde tú recibes consulta, ¿sí? No es suficiente que aparezca el nombre del doctor, sino también la dirección en el momento de buscar el plan, el nombre de la red. De repente, tu doctor es parte de una red de doctores en tu condado o de una red médica. Y a veces nosotros conocemos a la recepcionista. ¿Sí? De repente tienes otra alternativa, ¿no? Otro doctor primario, ¿no? De repente tienes un plan que te permite ir a doctores alternos. Y acá está la información del especialista. Acá pones el nombre, la especialidad, si es urológo, cardiólogo, etcétera, ¿no? Teléfono, dirección, nombre de la red y el nombre de la recepcionista. Y aquí tienes opción para poner algunos especialistas, algunas notas, ¿sí? Y acá también tus medicinas. Acá puedes decir, mira, ¿sabes qué? Yo tomo siete medicinas. De repente el nombre, tomas metformina, ¿verdad? De repente tomas la metformina. ¿Sí? De repente es genérica. Tomo dos de estas al día. De repente son 500, ¿no? 500 gramos. Y ordeno cada 90 días. Mi orden es cada 90 días, ¿verdad? Entonces así vas poniendo la información, ¿sí? Y así pones todas tus medicinas. Aquí he puesto varias páginas para que tú pongas tus medicinas, ¿sí? Pongas tus medicinas. Puso una página en blanco para las notas. Y acá está, ¿verdad? Este plan, básicamente, esta hoja, la página número 17, es para que tú puedas comparar. Acá tú pongas tu plan actual, ¿verdad? De repente tú tomas este Silver Script o pones Welker o Humana sin hacerle barras a ninguna compañía. De repente tomas Humana. De repente tu mensualidad es 10 dólares al mes, ¿verdad? El costo de mi metformina. Quizá yo pago 5 dólares, ¿verdad? Por el costo de la medicina, por el licinopril, yo pago 3 dólares. Es un ejemplo, ¿ok? De repente por el Ator Bastatín, yo pago 4 dólares. Y así tú vas a listar las medicinas que tú tomas. Y en el momento que si tú quieres cotizar tu parte de tu plan de medicinas, tú puedes decir, bueno, hay una opción que es de repente compañía, es un ejemplo, ¿ok? United Healthcare. O de repente WellCare, que también te ofrece un plan de medicinas. Podrías decir tú eso, ¿sí? Y acá tú vas a comparar cuánto te va a costar, de repente este te cuesta menos o de repente este te cuesta más, ¿sí? Es un ejemplo, conste, ¿ok? Es un ejemplo. Y acá tú vas a poner cuánto, de repente acá pagas 3 dólares, de repente pagas 8, de repente acá pagas 10 dólares, de repente acá 2, ¿cierto? Entonces tú vas a poder, de alguna u otra forma, poder comparar, ¿sí? Lo que tú tienes versus lo que, ¿cómo se llama? Lo que otras compañías te ofrecen, ¿sí? Y al final tú vas a tomar tu decisión. Voy a elegir esta compañía de seguros, el nombre del plan y esta va a ser mi mensualidad. Ya esto a ti te va a ayudar a consolidar tu información y poder tomar una mejor decisión. Lo mismo, si tú quieres un plan de Medicaid Advantage, acá he puesto las preguntas más importantes, ¿de acuerdo? He puesto las preguntas más importantes, por ejemplo, en tu plan actual, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es la mensualidad? De repente tú tienes un plan con, qué sé yo, por ejemplo, Kaiser Permanente o de repente Welker o Humana o lo que sea, ¿sí? Acá vas a poner la compañía ABC, la mensualidad 0 dólares, ¿cuánto es mi doctor primario? De repente 5 dólares, ¿cuánto es tu especialista? De repente es 15, ¿cuánto pago por día en el hospital? De repente 5 días por 150 dólares, ¿sí? ¿Cuánto pago por el cáncer? Por lo general los planes de Medicaid Advantage te cobran el 20%, acepta mis doctores primarios, obviamente, mi plan se acepta, acepta mis especialistas, mi plan actual se acepta, cuánto es mi beneficio dental, de repente tu beneficio dental es 2.000 dólares o menos, cuánto es mi beneficio de visión, de repente te dan 300, el costo de la medicina 1, 2 y así vas comparando. Y en el momento que tú vas a hacer la elección de tu plan, tú acá puedes poner, bueno, voy a compararlo con la compañía XYZ o con la compañía Mickey Mouse, ¿sí? Y acá tú vas poniendo los precios de estas compañías, pero esto es lo más importante, acepta mis doctores, acepta mis especialistas, acepta mis doctores, acepta mis especialistas. De repente esta opción no acepta especialistas y ahí tú vas a poder de alguna otra forma comparar, ¿verdad? Y al final vas a poder hacer tu elección. Lo mismo vas a hacer si quieres cambiar tu Medigap, ¿verdad? Si quieres cambiar tu Medigap, el nombre de la compañía, la mensualidad, el tipo de plan que tienes, de repente tienes plan N, el deducible anual por lo general de los planes de Medigap es 226 dólares en el año 2023, pero si es un plan HDG, ya sabes cuánto es acá, cuánto pagas por tu visita al doctor, de repente con el plan N pagas 20 dólares, visita al especialista, también pagas 20 dólares, el gasto de emergencia, sabes que es 50 dólares, entonces por lo general cuando tomas un Medigap esto es constante, lo que varía es la mensualidad. Acá tienes que comparar la mensualidad si el plan es el mismo. Tienes que recordar que si es el plan N, plan N, si vas a comprar tres plan N, es exactamente lo mismo, lo único que varía es la mensualidad. Y al final vas a poder elegir la compañía de seguros, el número del plan, la mensualidad y tu número de póliza, ¿ok? Y aquí pues algunas hojas para que puedas tomar notas, y acá está la foto de este señor que no lo conozco, primera vez que lo veo, y cualquier duda o consulta, si no tienes agente, nos puedes llamar a 1-800-560-9169, 1-800-560-9169, o puedes visitar aprendiendomedicare.com, ¿ok? Acá, este soy yo, Walter Bernoy, agente de seguros de Medicare, y pues te deseo todo lo mejor, y este es un regalito para ti, para que yo sé que esto te va a servir de mucha ayuda, ¿ok? Dios te bendiga, cuídate bastante, chao. Gracias. Gracias.